Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a País al día, gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo, la gente de aquí, de nuestra amada Quisqueya, los que están en todo el país esperando este momentito para vernos, a nuestros amigos de Europa, wow, cuántos amigos tenemos por allá, por España, Alemania, Francia, Italia, qué maravilla, los que nos siguen en los Estados Unidos, que son muchos también, a nuestros amigos de América del Sur, a los de Asia, sí, mi gente, nosotros tenemos, gracias a Dios, personas que nos ven en todas partes del mundo. Déjenme decir algo importante, hace unos días yo tuve la suerte de entrevistar aquí a don Mario Emilio Pérez, ustedes saben quién es don Mario Emilio Pérez, ¿verdad? Esa figura de la comunicación dominicana. Y don Mario me decía, o me dijo, fuera de cámara, César, yo creo que este es el único programa de la República Dominicana que se ocupa de enseñar, de educar, de ayudar a las personas en todo lo que tiene que ver con sus operaciones desde el punto de vista de los bienes raíces, es decir, las personas que van a comprar una propiedad, las personas que van a vender una propiedad, en este programa, su programa, País al Día, pues, obtienen una orientación de lo que necesitan conocer para esos fines. Y créanme, dicho eso por don Mario Emilio Pérez, una figura que es parte de la la historia de la televisión, de la comunicación, de la escritura de la República Dominicana, para mí es un gran honor y sobre todo un gran compromiso para con todos ustedes de continuar desarrollando lo que hemos venido haciendo, de llevarle las informaciones básicas que ustedes necesitan cuando tienen que comprar una propiedad o cuando tienen que venderla. Recuerden que el eslogan de este programa es, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Hoy vamos a estar hablando de temas interesantísimos relacionados con cómo usted manejar el tema de los alquileres, visto desde el punto de vista del propietario que quiere, pues, sacarle el mayor provecho al alquiler. Eso lo vamos a estar viendo hoy. Como les decía, hoy quiero entrar en materia con la parte que tiene que ver con cómo calcular el precio de una vivienda que usted va a alquilar. Con mucha frecuencia ustedes me preguntan qué, en cuánto debo alquilar una propiedad, cuáles son los factores que tienen que ver con eso. Y yo durante el transcurso de este programa voy a darle algunas orientaciones de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de calcular cuál es el precio que le van a poner a un alquiler. Algo importante que se me olvidó decirse al principio, suscríbanse a mi canal de YouTube, Joan, ponle por ahí las redes sociales exactamente, porque así, si ustedes se suscriben en mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso, van a poder ver cada vez que quieran este programa, los anteriores y los que vienen, y sobre todo, las orientaciones como estas del día de hoy, que continuamente les damos sobre el mundo de los bienes raíces. Pues, continuando con el tema de cuáles son los elementos, cuáles son los factores que ustedes tienen que tomar en cuenta, al momento de fijar el precio del alquiler de la propiedad que están comprando, comencemos por la zona. Miren, las características de la zona donde usted compra una propiedad con fines de alquiler es una de las más importantes. Yo siempre he dicho, quien invierte su dinero, y se lo quiero decir a ustedes, cuando un constructor, cuando una compañía de bienes raíces invierte cientos de millones de pesos en un lugar para construir un proyecto, ellos, los inversionistas del proyecto, están seguros de que su dinero, ¿verdad?, está siendo invertido en una zona de mucho valor, porque si no, no lo invirtieran. Entonces, nadie que vaya a meter a invertir, vamos a decirlo así con más claridad, 400, 500 millones de pesos en un proyecto, lo van a hacer para querer engañarlo a usted, que un proyecto, que usted comprando 2 millones, 3 millones de pesos, me están siguiendo la idea. Entonces, si ellos invirtieron ahí 500 millones de pesos, 400 millones de pesos, mil millones de pesos en la construcción de un proyecto de apartamentos, ellos, los inversionistas del proyecto, primero investigaron si verdaderamente en ese lugar donde ellos están invirtiendo todo ese dinero, pues iba a tener salida. Entonces, usted que va a invertir ahí 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones de pesos, puede hacerlo con la total seguridad de que su inversión está siendo bien hecha. Entonces, la zona que ya fue preseleccionada por ese inversionista que construyó un proyecto grande, eso le elimina a usted hacer un análisis de la misma. Ahora bien, si usted va a comprar una vivienda individual que se le estén vendiendo en un lugar específico de esos que usted ve en los letreros de se vende en las diferentes zonas de la ciudad, entonces usted sí debe de analizar si esa zona donde usted piensa comprar esa propiedad es una zona donde tiene posibilidades de alquiler. Es sumamente importante que usted verifique eso porque no es lo mismo usted comprar una propiedad en el centro de una ciudad con zonas residenciales donde hay fácil accesibilidad. A pesar de que hoy en día, ya yo lo he dicho muchísimas veces, ya nada es lejos, ya aquí en el Gran Santo Domingo, en esta área específica que es donde más control tenemos de las informaciones, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, ya nada es lejos porque por donde quiera que usted se mueve tiene facilidades de transporte y por lo tanto donde quiera que usted compre tendrá la posibilidad de alquilar esa propiedad en el Gran Santo Domingo, lógicamente hay algunas zonas que son mejores que otras. No es lo mismo que usted compre una propiedad para alquilarla, por ejemplo, en el centro de la ciudad a que la compre, digamos, entre la Victoria y Villamella y ahí también consigue quien se la alquile. Hoy en día, y lo hemos dicho en otros programas aquí, las zonas de mayores crecimiento que hay en el Gran Santo Domingo son la Jacobo Masluta, donde sin lugar a duda lo que usted compre por ahí lo va a poder alquilar sin ningún problema. También en la zona de la autopista San Isidro se consiguen buenas oportunidades para alquiler en Santo Domingo Oeste y lógicamente en el Distrito Nacional. Vamos a seguir orientándole sobre el tema después de la pausa. Adelante, señor director.